Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. No voy a insistir, me remito al extraordinario, pero extraordinario de verdad. Es un orgullo haber fundado hace 21 años un periódico para que alguien como Stanley Payne escriba el artículo que publica hoy Libertad Digital, están abiertos, lo pueden leer, sobre la historia real de la Segunda República, que es una síntesis del mejor historiador vivo, el gran hispanista vivo, que no tiene premios ni falta que le hacen porque tiene el reconocimiento de cualquier español y de cualquiera que sepa algo de historia. El último libro de Roberto Villa, del que he hablado, y espero que lo tengamos muy pronto aquí, en 1917, está dedicado a Stanley Payne, maestro de historiadores y gran amigo además de la nación española. Pues ahí explica lo que fue la República, que lo hemos dicho 30 veces, es un régimen que nació contra media España y acabó llevándose a matar y a morir con la media España. Y encima fue un partido, básicamente, que lo provocó. La división del Partido Socialista es lo que nos llevó a la guerra civil. Si hubieran sido decentes como Vesteiro, como cuento en la Vuelta del Comunismo, no hubiéramos ido nunca a la guerra civil. Pero hubo un psicópata, un imbécil, un tío siniestro, un Sánchez de la época, estuquista, pero como todo, bueno, liberado de la penosa costumbre de trabajar en el estuco, o sea, en la albañilería, se llamaba Francisco Largo Caballero. Este despreciable sujeto, lerdo, tonto hasta almorzar y dispuesto al día, como el fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse, que era lerdo. Decían que era honrado porque era lo único que se podía decir de él. Pero bueno, que despreciaba la democracia, que lo que querían, un régimen comunista. Bueno, Largo Caballero dio el golpe de Estado fallido de 1917, junto a Vesteiro. Pero Vesteiro escarmentó, era muy joven entonces, todo el mundo evoluciona. También Lerrux, que estaba en aquel golpe, escarmentó, se convirtió en una persona moderada y de centro. También Melquías Álvarez escarmentó. Es decir, la gente que en el 1917 quiso montar una república soviética, como la que se había puesto en marcha en Rusia, pues evolucionó, una parte. Otra parte no, otra parte se radicalizó. Los comunistas de Bakunin, los sicarios de Lenin, que ese día, ese año, fundó su imperio totalitario, y luego una parte del PSOE, la caudillada por el psicópata de Largo Caballero, y por el ladronazo oportunista de Indalecio Prieto. Y aquí, en Memoria del Comunismo, cuento como Indalecio Prieto es el segundo mayor ladrón de la historia de España, porque el primero es otro presidente socialista llamado Juan Negrín. Y lo explico y lo demuestro. Bien. Pero el problema de hablar de la Segunda República como un vínculo luminoso, le faltó decir que era el sendero luminoso que quería seguir, es que la propia historia del PSOE es la historia de una tragedia, de un partido incapaz de controlarse. Lo que cuento en la vuelta del comunismo es cómo Vestiro, al final de la guerra, tiene que cargarse a Negrín, que era el heredero de Largo Caballero, cuando ya los soviéticos usaron a Largo Caballero lo quitaron y pusieron a Negrín, que era su esbirro. Entonces Vestiro tiene que ir a la guerra civil contra Negrín para parar lo que hubiera sido una matanza de 200, 300, 400 mil reclutas, cuando la guerra estaba perdida, solo para que Stalin, que ya había pactado con Hitler, ganara unos días. Eso es exactamente lo que pasó y lo cuento aquí. ¿Cómo se atreve a alguien de ese Partido Socialista de hablar de la Segunda República y no hablar, por ejemplo, de Vestiro? Es decir, el Partido Socialista, que ha cometido aciertos y errores como todos, tiene personajes como Vestiro, unánimemente apreciados, no solo dentro del comunismo vacuninista, no de Stalin, el Ángel Rojo, Melchor Rodríguez, salvó a tantos de los asignatos de las Checas, de Paracuellos, los asesinatos de gente por ir a misa de menores de edad, que lo mataban con sus padres. Como mataran en Paracuellos con un bramante, les unían los dedos, el dedo gordo, a uno y a otro, y los fusilaban juntos. A veces mal, y había que refusilarlos varias veces. Eso es Paracuellos, eso es la izquierda genocida. Así, ahí desemboca. Esto fue en el año 36, nada más empezar la guerra, en el otoño del 36. Y estaban encarcelados, o sea, protegidos supuestamente por la ley. Esa es la segunda república. Pero repito, para los que quieran ver cómo se llegó a eso, lean el artículo de Pein. Lo peor de ayer es ver a un, Antonio Machado decía, un sallón con hechuras de bolero. Los sallones son los que le pegan a Cristo cuando están, han visto esos pasos de Semana Santa tan impresionantes, en que aparecen los sallones, son los esbirros que azotaban a nuestro Señor cuando iba camino de la cruz por los pecados de la copa. Entonces, pues ahí iba. Y ese sallón, dice, un sallón con hechuras de bolero. Es decir, un esbirro con hechuras de chulo, playa. ¿Qué es Sánchez? Sánchez, o sea, Antonio Machado, al que le ha privado también de la cuna, porque dijo que había nacido en Soria. Escribió, lo repito siempre, escribió Antonio Machado, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Pues no, señor. Mi infancia son recuerdos de un rincón de Soria. ¿Por qué? Porque lo dice aquí Zampanoni. Es así. Cuando un presidente del gobierno habla como un etarra, cuando argumenta como un etarra, cuando lo oyes, si no oyes la voz, esa voz de mula que tiene, parece que estás oyendo a cualquiera de los representantes de la ETA, algo muy mal está pasando en España. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.